Somos dos extraños, pero en algo nos parecemos No queremos complicarnos, no queremos enredos Si te hicieron daño, ven pa' darte tu remedio Vamos olvidando de todo y no vamos, no perdamos tiempo Vamos a montarnos en esta nota que esta heavy, heavy A ti te va a dar un very, very Vamos olvidando de todo y no vamos, nadie nos saca de aquí, eh Que esta noche toca Sandunga, esta, esta noche toca Sandunga, esta, esta noche toca Vamos olvidando de todo y no vamos, no perdamos tiempo y no vamos Que esta noche toca Sandunga, esta, esta noche toca Sandunga, esta, esta noche toca Ya estamos pa' darle y tu cuerpo lo sabe, dale que tu cuerpo lo sabe Esta vaina te picó, mueve el esquelético Perreo frenético, suelta esos pies No importa si la gente está mirándote Dale, pégate, que aquí se vale todo, 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 todo Medicina, alucina Hoy hacemos de todo, 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 todo No perdamos tiempo Vamos a montarnos en esta nota que está heavy, heavy A ti te va a dar un very, very Vamos a olvidarnos de todo y no vamos Nadie nos saca de aquí, eh Que esta noche toca Sandunga, esta, esta noche toca Sandunga, esta, esta noche toca Vamos a olvidarnos de todo y no vamos No perdamos tiempo y no vamos Que esta noche toca Sandunga, esta, esta noche toca Sandunga, esta, esta noche toca Ya estamos pa' darle y tu cuerpo lo sabe Dale que tu cuerpo lo sabe Ven, vente que tengo lo que pida De frente que quieres que te diga Sin presión pa' bajarte la tensión Métele esa son, batería y reggaeton Ven, vente que tengo lo que pida De frente que quieres que te diga Sin presión pa' bajarte la tensión Métele esa son, son, son Que esta noche toca Sandunga, esta, esta noche toca Sandunga, esta, esta noche toca Vamos a olvidarnos de todo y no vamos No perdamos tiempo y no vamos Que esta noche toca Sandunga, esta, esta noche toca Sandunga, esta, esta noche toca Ya estamos pa' darle y tu cuerpo lo sabe Dale que tu cuerpo lo sabe Sandunga, esta, esta noche toca Sandunga, Elena Rose, Elena Rose Honey boots Honey boots